Pesca del Calle 100% Vamos a organizar una salida a buscar los peces Vamos a ver si conseguimos carnada, vamos a lo de Hernán A ver si tiene, no sé, no le tengo tanta fe Buena, buena ¿Hay mojarras? ¿Hay mojarras? ¿Vos me decís que hay mojarras? Me lo asegurás, mirá que no te tenía fe Mirá que no te tenía fe Permiso Acá es la trastienda Acá no, acá es el cultivo Acá está el cultivo Bueno, vos me decís que hay entonces Buena, buena Ah, papá, mirá Mirá, yo estaba diciendo que no te tenía fe Espectacular Que tal amigos, Pesca del Calle 100% Buen día Estamos acá con el amigo Seba Y bueno, vamos para ruta 2 Paradera, ¿no? Exactamente Vamos a entrar por Chacomus Se vino el fresquito Y bueno, vamos a ver si pica el peje Está saliendo el solcito Y bueno, allá está la gente Vamos con Seba Y con Agustín Especial en el infierno Y bueno, vamos a ver si hay pesca Bueno, vamos a ver que sale Bueno, doblamos la entradita a Chacomus Pensamos que se nos habían escapado los muchachos Pero los reencontramos Acá el amigo me está pediendo presión Me está diciendo Llamá, llamá, nos pasamos Estas cosas con Marcos no pasan Estas cosas con amigos pescadores de Riopla No pasan, te llevas Yosigat 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estamos o no estamos? Acá está Luquita Un pece del infierno ¡Vamos al agua! ¡Felicitaciones ya por los mil! ¡Gracias, señor! Ya somos un K ¿Dónde estamos, Luquita? Bueno, vamos a hacer una entradita en Chascomos Vamos a intentar el pejerrey Pero esto es El arroyo girado Estamos acá sobre el puente girado Que se ve allá a lo lejos Entrando por atrás de Chascomos Y nos vamos ahí para allá ¿Para aquel lado? Claro, nos vamos a ir remando para aquel lado ¿Y dónde desemboca? A la Laguna de las Lagunas Manantiales Y bueno Así que son 1500 metros Vamos a ir a pescar para aquellos lados Y a ver si se activa el peje ¿Fresco está? ¡Fresco! ¡Frio! Bueno, vamos a bajar las casas Dale, vamos Acá está como con Agu Está bien ¡Agu! Ahí está Dale Podremos salir, ¿che? Acá está el rebalón que me pegué yo Terrible El Nioprend patina en el barro Muchachos ¡Eso! Cadete que garpa, garpa A la gente le gusta Y tenés que poner la colita Y sí, al toque Un solo movimiento Te hago viral, guacho ¡Mira loquita! Bueno, durísima Durísima remada hasta la Laguna Pero ya bueno Ya estamos llegando Allá están ya los chicos Anclados Y bueno Vamos a posicionarnos Y a ver que es lo que pasa Pero Viento en contra Y Complicada la llegada Bueno, ya está Luquita Con el primero Rompió el hielo Muy bien, Luquita A ver, Luquita Muestre Perdón Que antes Parece que no salió la Siguen, siguen Siguen, siguen Haciéndome bullying Allá tranquilo Agus Luquita ¿Qué sacaste ahí, Luquita? Por favor Concentrate No le graba la cámara Y Lucas va a perder El pejerrey El premio mayor Uy, dejame joder Te está girando El kayak No, si era pejerrey Chavo Era de kilos Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Uy, mirá Ese bigotón No, ese tipo Hay pesca de todo Con la misma línea Viene con una pelea ahí Con el señor Vamos a ver quién ¿Qué es? Se fue ¿Se fue? Está ahí, está ahí, está ahí Y es un Un bagre Un bagre Vamos arriba Ah, un bagre sapo No tienen púa eso No tienen púa Levantalo No tienen púa Eso es todo carne, eh Si te lo querés llevar Vamos No, la cámara ahí No tienen púa Agarralo tranquilo Bien, bien, eh Agus Madre A ver, mostralo Agus así Como Simba A ver si te puedo Tirar zoom Ahí estás con zoom, eh Pero ahí Pescando a pleno Seguimos Ahí va Qué grande, Luquita Está enfurecido, Luquita 5 acá va, eh Qué bárbaro Tiene el toque hoy Claro, ahora pescaron todos Y yo no pesqué No me quieren meter presión Estos guachos No me quieren meter presión Estos guachos, no Pero los tres pescaron Y yo no pesqué Hasta ahora Qué barbaridad Qué mala estoy pasando Qué mala estoy pasando Está difícil la pesca Pero bueno Ahí Santi Saco uno Salió del zapatero Vamos todavía We are the champion Salido del zapatero Gracias a Dios Por hacerme pescador argentino Ay, qué presión Me metieron estos muchachos Papá Ay, quédate quieto No te vas a dar Casi se me va Este acá No se me va a ir Acá los muchachos Que entraron en calle También Tienen una Rey linda pesca Hermoso Amigos Pesca de calle al 100% Acá estamos con Lucita Lucita se pasó La verdad Linda pesca Linda pesquita Mirá, mirá Ahí está Ahí está Ahí está Esta boca no Escuchame Primera vez que vinimos acá No conocíamos No, no, no Lindo lugar Espectacular Ya sabemos Y encima Re cerquita Estamos cuántos kilómetros Sí 140 kilómetros 130 Como mucho Estamos atrás de Acá atrás de la laguna Y estamos Cerca y lejos De la civilización Así que mirá Mirá qué paisaje Espectacular Espectacular Bueno Síganlo No se mata que se los diga Y bueno Engánchense Que viste sorteo Suscribite al canal De él Adiós bajo Dale Dale Vamos Dale Gracias Nos vemos en la próxima aventura Y saludos Pescado de Río Que se quedó grabando Los platos Tres Música Música ¡Gracias!